Bueno, muy bien, tenemos en este mediodía a nuestras invitadas. Sí, ustedes ya las conocen, ellas son parte del equipo de LALSEC que hace diferentes campañas muy, pero muy importantes de prevención. Y primero quiero decirles muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Elizabeth. Gracias a ustedes por invitarnos. Por favor. Bueno, hablábamos justo antes de que arrancáramos que hoy es un día muy importante, es el Día del Maestro. Sí. Tenemos aquí una docente jubilada, así que bueno, felicitaciones, realmente que tengan un gran día. Y felicidades a todos los maestros y también ayer que fue el Día del Personal Auxiliar. Totalmente, que son fundamentales, hay que decir. Sí, porque si no acompañan a la escuela, no hay clases. No hay clases. Si no se puede garantizar la higiene, no hay clases. Así que, fundamentales el Personal Auxiliar, un beso enorme para todos ellos. Yo fui Personal Auxiliar también. Sí, también, también, completito. Muy bien, así que bueno, feliz día a ambas y un beso enorme también a nuestros maestros locales y también de las localidades vecinas, que sabemos que los maestros rurales también hacen un gran esfuerzo. Así que un beso enorme a todas ellas y también a aquellas que están jubiladas, como en el caso aquí. Así que también felicitaciones a ellas, sí, y a ellos. Bueno, tenemos que hablar del ALSEC y de las diferentes campañas que han hecho y en los últimos días, semanas, también han hecho otras campañas. Contame un poco, Silvia, ¿cómo te ha ido y cuáles fueron esas campañas? Bueno, las últimas que hicimos fueron de próstata con el doctor Esteban Uranga. ¿Cómo le fue con eso? No, muy bien. Los señores se hicieron todos sus estudios, que le mandó el doctor. No, no, muy bien se desarrolló la campaña. Después hicimos una charla con la Semana Saludable. También muy linda la charla, muy interesante. ¿A cargo de quién? A cargo de Luciana Torres, sí, y en la parte de Educación Física de Andrea Fumas. Ah, excelente. Que ella habló muchísimo también, muy interesante, muy, 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 estuvo muy linda para agarrar varias cosas y tenerlo en cuenta. Sí, sí, y cambiar hábitos, ¿no? Sí, cambiar hábitos, que a lo mejor son simples, pero uno no los hace, no... Le cuesta. Y le cuesta un montón. Además también en el trajín a veces del día, uno hace este tipo de desarreglos que por ahí almuerza tarde, ¿no? O cena muy tarde, cena lo que hay, lo que encontró. Y a veces es importante tener un poquito de control o de conciencia o de planificación. A veces la planificación... Claro. Sí, las chicas explicaron muy bien que comenzar de a poquito, porque a veces nos cuesta empezar. Exacto. Pero ejercicios muy simples, muy fáciles de recordar, no exigen, no dan una gran exigencia, pero con el tiempo que uno lo va tomando como hábito, es muy beneficioso. Sí, a veces salir a caminar, o hacerle algún ejercicio en la casa, simple, y también, como decía Luciana Torresi, pocos paquetes de cosas, cosas más naturales, más verduras, más fruta a incorporar en las comidas para que fuera todo más sano. Excelente, bueno, me encanta, me encanta todo lo que están haciendo, lo que han hecho en lo que va del año, y se continúa, obviamente, con diferentes campañas de prevención, todas muy, pero muy importantes y para mejorar la calidad de vida. Y en este caso tenemos que hablar de otra campaña que se viene. Sí, otra campaña que se viene, que ya se pueden estar anotando, enlace, va a ser, en este caso, la campaña de la piel. Y es gratuita, gratuita. Bien, bien, tenemos placa, me parece, de eso también, y tenemos imágenes, además, de cómo está el ALSEC, pero bueno, eso lo volvamos a ir viendo. Sí, sí, dice, chequea tus lunares con la dermatóloga que va a estar a cargo en nuestro consultorio, la dermatóloga doctora Analia Navarro. Excelente. Así que hay que solicitar un turno previo, porque esto lleva una base de datos que nosotros tenemos que poner en nuestras planillas, y después llevarla a la computadora, para después pasarlo, porque esto lo hacemos con la ALSECBA, que ellos coordinan toda la red de representaciones de la Argentina. Hay varias filiales o varias representaciones que se han adherido a esta campaña, que es muy importante. Esto nos ha llevado unos cuantos meses, les ha llevado a ellos unos cuantos meses ponerse de acuerdo, a ver cómo lo iban a organizar. Este, y bueno, y bueno, llegamos a buen término, este, la Roche Posay se va a hacer cargo de dicha campaña. Este, como el año pasado fue de las mamografías, este año va a ser de la piel. Excelente. Este, bueno, entonces es un, es muy, muy, muy importante chequear, este, los lunares, este, a ver si cambian de tamaño, de color, este, es muy, ahí, ahí está la placa puesta, el ABCD se llama, este, cómo es, cómo es simétrico, este, ahí está todo explicado, este, cómo es, las maneras que pueden cambiar, y hay que hacerlo chequear, porque eso es muy importante. Esto que dice arriba, en Argentina hay más de 1700 casos nuevos de melanoma por año, esto es importante porque a veces uno dice, bueno, no me pongo protector solar, porque no es necesario, porque estamos acostumbrados a salir a la calle, y la importancia que tiene, la relevancia que ha tomado, sobre todo en los últimos años, el cuidado de la piel, y tener en cuenta, no solamente para una piel linda, estéticamente hablando, sino además también por esto, porque sigue habiendo muchos casos de melanoma. Sí, 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 sí pasado las altas temperaturas la verdad que pegaron fuerte y bueno los pediatras para todos sobre todo para los que tenemos hijos chiquitos nos recomendaban y nos decían y hacían mucho hincapié en que por favor los niños que estén expuestos al sol como bien decías vos Silvia, en la pileta, en natación o en otros lugares, en espacios libres, que por favor se pongan protector solar. Claro, porque el daño es acumulativo. Sí, principalmente desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, pero ahora parece que el sol es tan fuerte todavía a las 5 y las 6 de la tarde también, porque han venido unos veranos terribles que no se podía estar al sol y eso, después vienen las manchas, los lunares, que hay que consultar al dermatólogo y ahora tienen la oportunidad. Esta campaña está dirigido a personas mayores de 18 años, de 18 años, que chequeen sus lunares. Hay que hacerlo con un turno previo en la Prida 184 los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 17 a 19 horas. O cualquier cosa, consultar al celular del alce 44 18 18. Perfecto, bueno, esto es importante porque además dice chequear tu lunares gratis, o sea, es también un gran beneficio porque no tiene ningún costo. Así que ténganlo muy en cuenta, como bien decía Silvia. Ah, otra cosa, tengan o no tengan mutual. Bien, eso iba a preguntar, porque qué pasa, al ser gratis ahora es un beneficio, porque claro, hoy por hoy, tener mutual, prepagas, etcétera, hay algunas cosas que las están cobrando y bueno, que exista la posibilidad de que el alce haga una campaña totalmente gratuita, es un gran beneficio. Así que bueno, contanos un poco. Tenemos para hacer 100 chequeos, es un buen número. ¿Con y sin mutual? Con o sin mutual. Tenemos para hacer 100 chequeos, eso te va a ser repartido en unos cuantos meses, en tres o cuatro meses, lo vamos a repartir los turnos y bueno, así que pueden venir a anotarse, le vamos a dar un turno previo y bueno, a chequearse, que es muy importante, que la piel es la única que tenemos y la tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar, exactamente. No quiero dejar de mencionar, viendo estas imágenes que nos trajeron los camarógrafos nuestros, lo lindo que está el alcec, ¿no? Cómo ha cambiado todo allí, lo bien que lo dejaron, realmente hemos estado en otros momentos también, pero bueno, siempre cabe mencionar, ¿no? El esfuerzo de ustedes, todo lo que han trabajado, todo lo que han además pasado hasta llegar a tener las instalaciones en estas condiciones. ¿Qué les pasa? Son años. Sí, nos llevó un tiempo, pero lo logramos, pudimos hacer nuestra sede. Y ahora apuntamos a la digitalización del mamógrafo. Así que le decimos que todavía hay rifas, hay rifas, acá está el mamógrafo, hay rifas para vender todavía. Así que que se comuniquen con nosotros para el que quiera adquirir una rifa, que nos viene muy bien que se puedan vender las rifas, nos quedan todavía unas cuantas, como es para poder lograr nuestro objetivo. Aparte, por ahí nos pueden ayudar alguna empresa y eso, pero se pone difícil. Nosotros nos tenemos que hacer con nuestro esfuerzo, digamos, por ahí vamos a hacer algún evento, algún, no sé, una cena, un teatro, no sé qué se nos puede ocurrir hacer. Todo porque es mucho dinero la parte de la digitalización. Es una mesa de trabajo donde salen las placas, pero ahora cambió, salen unos CD. Ok, perfecto. Todo para que podamos nosotros hacer en el alce los controles de mamas, las mamografías. Esto que decías es importante porque, bueno, las rifas para poder digitalizar el mamógrafo están en la calle y si quieren comprarse tienen que comunicar al mismo número 44 18 18. O acercarse al alce. O acercarse al alce y si no le mandaríamos a alguien que se las alcance. Hay vendedores. Hay vendedores y si no le mandamos a alguien no hay problema. Igual es la pasada prácticamente obligada. Sí, sí, sí. Todos pasamos por la calle La Prima. Sí, todos pasan por ahí. Acercarse y nosotros, y si no, se comunican con nosotros. Algunos también tienen mi teléfono, también me pueden llamar porque ya saben, se han comunicado otras veces y le mandamos la rifa. Perfecto, perfecto. Todos tenemos que lograr nuestro objetivo. Primero era la institución y ahora es la digitalización del mamógrafo que es tan importante para que todos puedan hacerse los controles. Excelente. Silvia, ustedes cumplieron ya un año en estas nuevas oficinas, ¿verdad? No, no llegamos. Ah, no llegamos. Inauguramos el 15 de diciembre. Ah, falta un poquito, falta un poquito. Sí, falta un poquito. Lo que pasa es que el festejo fue de los 20 años. Claro, claro. Desde el comienzo. Sí, desde el comienzo del alce. Desde el comienzo del alce son 20 años. Bueno, impresionante la verdad que lo que han logrado, como bien decían, fueron muchos años y fue mucho sacrificio en este último tiempo, lo hemos visto cuando fuimos las primeras veces a ese lugar. No me canso de decirlo, era algo que no se podía creer en las condiciones que estaba y la verdad que ver el esfuerzo y el cambio rotundo que se puede ver en esas oficinas es para felicitarlas en 20 años, bueno, ahí cuando tuvimos el aniversario de los 20 años del alce, pero en estas nuevas oficinas todavía no han cumplido un año y ya están espectaculares. Así que felicitaciones por eso. Felicitaciones por eso. Bueno, gracias, gracias, Elizabeth. Por favor. Gracias. Reiteramos entonces esto de la campaña en la que estamos avisándoles ahora, no se pueden perder, no se olviden. Sí, la campaña de chequeo de lunares, gratuita es, se tienen que acercar o solicitar un turno por teléfono, nosotros nos van a, le vamos a decir los datos que nos tienen que pasar, y si no, en la Prida 184 los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 17 a 19 horas. Otra cosa, decirles que el Rotary Club nos convocó a nosotros a una charla el día viernes, el viernes 13, porque están colaborando con nosotros también para la digitalización, por ahí vamos a hacer algún evento en conjunto con el Rotary Club, y hace una charla el día viernes a las 14 horas en el Rotary con la doctora Macarena Molé, que este año no nos puede acompañar en la campaña Macarena, y bueno, por eso que está la dermatóloga Analia Navarro trabajando en la campaña, porque Macarena este año no puede. Ok, perfecto, entonces, lo del Rotary, ¿qué es? ¿Una charla? Una charla, los quiero invitar porque, como es, el Rotary nos invitó a nosotros y nosotros podemos invitar a la gente que quiera concurrir el viernes. ¿Viernes 14 horas en el Rotary? En el Rotary, en el Rotary, viernes 14 horas, el que quiera escuchar la charla, que es muy importante, Macarena Molé es un excelente profesional, nos acompañó en la parte de las campañas de dermatología en otros años, pero este año no puede estar, y bueno, nosotros la podemos ir a escuchar y ver todo lo que pasa en cuanto a la pieza. Ver la necesidad de los controles y entonces una cosa va encadenada con la otra. Y además siempre nos traemos alguna enseñanza, porque uno siempre, hay algo que no sabe. Sí, sí, sí. Seguro. Ustedes, profesionales, es importante. Es importante escuchar. Porque a lo mejor alguien ve algo que dice, no, esto se me va a pasar, pero no es así. A veces después se complica. Exacto, exacto. Es importante la prevención. Es importante la prevención. Exacto. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Porque por ahí hay manchitas o cosas que por ahí tienen algún sangrado, este, como es que a lo mejor uno le da importancia, tiene una cascarita, sangra, después se cura y después puede haber alguna cosita ahí, un tumorcito, alguna cosita que está jorobando. O sea que hay que chequear todo eso. Exacto. Bueno, muy importante entonces, no se olviden, para esta campaña totalmente gratuita que realiza LALSEC, sí, con respecto a prevención de la piel, sí, hay que chequear los lunares, como bien decía Silvia e Inés, y chequear cualquier tipo de manchito de cosas que veamos en nuestra piel. Es una campaña totalmente gratuita. Recuerden que hay que pedir turnos, sí, es con un llamadito previo, ya sea un llamado de teléfono 44-18-18, o se acercan a la APRIDA 184, lunes, miércoles y viernes, después de las 17. Después de las 17, sí. De las 17 a 19 horas, excelente. Bueno, Inés, Silvia, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por siempre invitarnos, y gracias a vos y los chicos que siempre están con nosotras, acompañándonos en todo esto. Bueno, nos encanta, nos encanta lo que hacen y felicitaciones por eso. Nosotros nos vamos ahora a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.